La saca de la oreja o la roba del altar. Y con este refrán rimado, continuamos presentando aquí en vivo desde Somoto este concurso con la participación de dos jóvenes de esta ciudad que está celebrando las fiestas tradicionales de noviembre. Esta pregunta tiene que ver con el aspecto municipal. Vamos a ver, Osmel. Mencioname cinco poblaciones del departamento de Madrid. San José de Cusmapa, La Sabana, San Luca, Unile, San Isabel. Muy bien, ahí está, bien contestado. Un chichil más que se coloca aquí en la tablita de los cómputos. Nos acercamos a Betty para hacerle una pregunta muy interesante. Recordando al reverendo padre Fabreto que fue el fundador de la ciudad de los niños en San José de Cusmapa. ¿Cómo se le nombra a San José de Cusmapa por estar colocado en la parte más alta como municipio? Se le nombra el Balcón de la Segovia y es uno de los más altos de Nicaragua. ¡El aplauso para Betty! Vamos a la quinta pregunta de esta sección desde Somoto, departamento de Madrid. Le preguntamos a Osmel, decime algo sobre el clima de Somoto. Dice mi abuelita que los hinoteganos se venían a pasar las vacaciones aquí. ¡Qué bárbaro! Que van a decir los hinoteganos. Bueno, a ver si Betty me puede poner un ejemplo de la excelencia de este clima de Somoto. Claro que sí. Hace 50 años nuestros cerros, montañas, estaban llenos de árboles. Nadie se moría aquí. Y cuando inauguramos nuestro cementerio hasta tuvimos que mandar a traer un muerto a Ocotal. Muy bien, señoras y señores, públicos televidentes del clan de la picardía. Ustedes pueden observar el pato de Chichil. Cinco Chichiles para Betty, cinco Chichiles para Osmel y acá hay un empate. ¿Cómo lo vamos a desempasar? Pues a lo mejor saco el acordeón, toco una mazurca y el que baile la mejor mazurca, según ustedes, a ese le damos el premio. ¡Gracias! 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 Ahora le toca el turno a Betty Palma. Vamos a ver si se defiende como gato panza arriba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!